fíjense ustedes amigos de youtube que he visto pocos tutoriales bueno tan simples pero este es el drenaje de un radiador todos tienen un perno de drenaje por lo general el tapón es plástico es un tapón está abajo ustedes abren miren yo estoy abriendo aquí con un desarmador pequeño y ustedes pueden abrir cualquiera no necesitan ir a un mecánico para que les haga este trabajo miren cómo cae ahí el refrigerante bueno un poco sucio pero esta es una forma correcta de drenar un radiador aquí botan hay algunos radiadores he visto algunos muy pocos en maquinaria agrícola por ahí que tienen dos drenajes aquí pero por lo general es uno bueno un saludo de su amigo pablo del sur de chile villarrica sector calfu tuve un abrazo suscríbanse a mi canal no se olviden limpiar el radiador ojalá cada un año hacer este procedimiento limpiar el residuo que tiene vaciar todo hay productos de limpieza pero pueden lavarlo con agua pero siempre pongan coland coland